Abram fue amigo de Dios, Dios amigo de Abram, Dios halló gracia en él. Emanuel le invitó a comer, después que Dios le habló, también a la mujer. Jesús visitó la casa de saqueo, yo tengo hoy ese mismo deseo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más, te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Y Dios, te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Quién levanta sus manos al cielo en esta mañana y le dice Jesús, quédate cada día en mi casa, quédate cada día en mi vida. Aleluya, oh Señor, quédate cada día en mi vida. Oh Señor, que mi corazón sea cada día un templo y morada. De tu gloria, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Aleluya. Aquí está tu pueblo, Señor, que mi corazón sea cada día más. Aquí está tu pueblo, Señor, en esta mañana. Que anhela de ti, mi Cristo. Mi hermano, si usted se sabe esta canción, puede cantarla conmigo en esta mañana para Jesús. Jesús, lo más grande que a mí. Hoy me pueda pasar es sentirte mi ser. Oh, para mí no, no hay con qué comparar este gozo especial. ¿Qué le das a mi ser? Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Se canta, se ríe, se llora de felicidad. Cuando tu gloria divina comienza a llegar. Es lo más grande que a un hombre puede suceder. sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Dios, yo te invito a quedarte en mi vida cada día más. Te invito a que mueres en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mí. Te invito a quedarte en mi vida cada día más. ¿Quién se lo dice el Señor? ¿Quién se lo dice el Señor en esta mañana? Te invito a que mueres en ella por la eternidad. Te invito a que mueres en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el de tu pueblo está aquí. Está buscando un adorador, un adorador. Que levante su voz, que abra sus labios. Y glorifique a Dios, y glorifique a Dios. Todavía el Señor está buscando un adorador, un adorador. Que levante su voz. Que levante su voz, que abra sus labios. Y glorifique a Dios, y glorifique a Dios. Que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que le alabe, que le adore. En espíritu y en verdad. 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 Que le alabe, que le adore. En espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador. ¿Dónde está ese adorador? Todavía el Señor está buscando un adorador, un adorador. En espíritu y en verdad. Que le alabe, que le adore. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en Espíritu y en verdad, el Padre busca un adorador. Que le alabe, que le adore, en Espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en Espíritu y en verdad, el Padre busca un adorador. Que le alabe, que le adore, en Espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en Espíritu y en verdad, el Padre busca un adorador. El Padre busca un adorador.